Hola alumnos del cuarto año de secundaria del Colegio Corazón de María. Para iniciar la clase, observan esta imagen. ¿Qué pueden visualizar en esta imagen? ¿Qué podría ser? Muy bien, el tema de hoy es el arte gótico. El propósito que ustedes aprendan es las características de este arte gótico. ¿Y qué viene a ser este arte gótico? Se considera arte gótico a un movimiento artístico. Y que se desarrolló y surgió a mediados del siglo XII. ¿En dónde? En Francia, parte de Europa. Justamente acá tenemos el tipo de diseño o estilo. El arte gótico. ¿Y cuáles son sus características de este arte gótico? Una de las principales características del arte gótico es su larga duración. Pues se dice que duró casi 300 años este estilo. Otro es que logra transformar castillos, iglesias, catedrales en prácticamente en casi toda Europa. En todo casi Europa se impuso este estilo del arte gótico. Y una prueba de ello tenemos este tipo de arte gótico. ¿Y quién creó el arte gótico? A ver, ¿qué podría hacer? Cuando Abad Zuber quiso construir la abadía de Saint-Denis, considerada el primer edificio gótico y muy pronto le siguió la catedral de Chartres. Bueno, este es el que creó este estilo del arte gótico. ¿Y por qué creen que este estilo del arte gótico es importante? Porque ayudó a revivir el interés por las construcciones de la Edad Media y se reconstruyeron muchos edificios con este tipo de estilo. Esto se dio, como ya se mencionó, en toda Europa. Este es el estilo del arte gótico. Incluso en el Perú hay lugares, hay iglesias que tienen un poco este estilo del arte gótico. Bueno, acá les dejo una actividad referente al tema. Muy bien, alumnos. Eso ha sido la clase del día de hoy. ¡Gracias!